los accesorios para los mini tornos no son lo que se dice económicos y sobre todo si son de la marca original hoy les voy a mostrar unos accesorios que yo hago con materiales que tengo en el taller para usar con esta herramienta algunos ya los conocen porque hice ya otros vídeos antes pero hoy veremos algunos que no había presentado y que están muy buenos soy César y te doy la bienvenida a mi canal bueno vamos a empezar por el número 1 este que fue el primero que les enseñe y después se hizo viral el vídeo y cientos de canales lo copiaron el disco de corte con restos de disco de amolador angular hago este primero porque lo vamos a usar después para otras herramientas el buen juntamugre nunca tiran los discos gastados de angular lo que se hace es cortar con una tijera de cocina círculos del mayor diámetro que se pueda en general y con un clavo se les hace el agujero al medio traten de no hacerlo con mecha porque el material es abrasivo y arruina el filo de las mismas no pues con un tornillo de un octavo y una tuerca y arandela o hacemos el vástago si no les queda bien circular bueno no se preocupen lo colocan en el mini torno y lo redondean sobre un trozo de concreto o sobre alguna piedra que tengan por ahí bueno acá lo pueden ver estos son son muy conocidos de este tipo de accesorio vamos al número 2 la segunda herramienta esta es una pequeña muela abrasiva que también vamos a utilizar el mismo material que antes en este caso vamos a hacer discos de distinto diámetro y los vamos a apilar dándole la forma cónica en este caso pero también podrían hacerla en forma de uso ven como quedan después una vez que ya han armado la herramienta la pueden pulir sobre un trozo de concreto o sobre alguna piedra vieja como hicimos antes con el disco no estas son muy práctica estas muelitas hechas así no los restos de discos de la angular no los tiren porque haremos con los mismos otra herramienta vamos con la número 3 las muelas para pulir sobre una superficie dura con el martillo hacemos polvo con los restos de esos discos de amoladora que me quedaron de antes no vean que además del material abrasivo aparecen restos de una fibra así que al polvo ese que vamos a conseguir lo vamos a tener que tamizar con un colador de cocina también vamos a necesitar un clavo que entre justo en el mandril del mini torno para usar de vástago y algún tubo de plástico para hacer de molde yo en este caso estoy utilizando de los sifones de soda descartables estos tubitos bueno colocamos como piso un trocito de nylon de una bolsita y preparamos un poco de cemento de dos componentes yo en este caso uso poxipol hacemos muy muy poquito cemento y mezclamos con bastante cantidad de polvo esmeril más o menos 3 a 1 luego rellenamos el trozo del tubo agregando el clavo más o menos al medio con la cabeza del mismo que quede en el interior de la pasta dejamos secar y luego cortamos el tubo plástico y así nos queda la muela no vean que queda perfecta se pueden hacer de distinto tamaño y bueno si disponemos de alguna piedra en la moladora de banco rota o gastada podemos hacer lo mismo y tener mini muelas de distinto grano acá tengo una de estas piedras y vean que limpio que sale el polvo no una vez que lo molemos también vamos a utilizar este polvo para otra cosa así que si le sobró guárdenlo porque hay otro tip que les voy a dar bueno vamos a la mecha copa la número 4 para fabricarla vamos a sacrificar algún motor de estos chiquitos que están en las lectoras de cd y dvd tranquilos que al motor le vamos a sacar el máximo jugo no solamente vamos a sacarle la mecha copa así que tranquilos que lo vamos a romper al motor pero le vamos a dar buen uso bien ya lo he desarmado y con el mismo disco de corte que hicimos en la primera herramienta le vamos a hacer los dientes vean que los dientes tengan el ángulo de filo hacia el lado que gira el mini torno porque esto si no después no lo van a poder cambiar para el vástago vamos a utilizar un tornillo de un octavo al que le vamos a cortar la cabecita y vamos a afilar en forma de punta de lanza el extremo ven como está acá bien antes de usarla hay que trabar los dientes dándoles una inclinación uno hacia la derecha y el que sigue hacia la izquierda así todo alrededor ahora sí la mecha está lista para usar corta muy bien bien vamos con el tip número 5 la sierra circular con la tapa del motor que sacamos la tapita le vamos a hacer una perforación en el medio para colocarle el vástago y ahí vamos a fabricar la sierra circular como hicimos antes usando el disco de corte le hacemos todos los dientes también vamos a trabar como hicimos antes uno hacia la derecha y el otro hacia la izquierda cada uno de los dientes también corta fantástico esta sierra y es de un material mucho más duro que las tapitas de coca-cola que he visto en otro lado que la hacen con eso que de una lata muy muy blandita en cambio esta tiene un tiene un cuerpo la chapa esta y es mucho mejor para esto vamos con el número 6 el mezclador vamos a utilizar la última parte del motor que nos queda que es el rotor le vamos a quitar todos los devanados generalmente el eje del motor es de un diámetro menor del de los vástagos de las demás herramientas por lo que le vamos a tener que adaptar el tubito de una virome gastada y también vamos a utilizar el tubito externo de la lapicera así como lo están viendo ahora bien ahí ya tenemos nuestro mezclador funciona muy bien esto también para hacer mezclas de pintura y de otras cosas vamos con el número 7 el disco de paño para pulido esta herramienta es muy fácil de hacer yo para hacerla utilizo tela de algún jogging viejo de la patrona y con un caño al que le echo filo en un extremo lo uso como sacavocado y corto unos cuantos círculos y después le hago un agujero en el medio y con un tornillo de un octavo dos arandelas y la tuerca le hago el vástago obviamente que pueden cortar los círculos a tijera no va a quedarles lo mismo le va a quedar muy bueno para pasta vamos a utilizar el polvo fino de esmeril que nos quedó de antes con un poquito de dentífrico les dije que no tirarán el resto de polvo bien vamos con el número 8 la rueda flap para lijado bueno en este caso uso un trozo de palo de escoba al que le hacemos corte simétrico de unos dos milímetros más o menos de profundidad y así pegamos con cemento de contacto o ciano acrilato trozos de papel de lija vean que la parte abrasiva quede para el lado del giro del motor no del mini torno también quedan muy buenos estos discos y se pueden hacer de distinto grano de acuerdo a la ley a la lija que le peguen vamos al número 9 la fresa para esta herramienta lo que vamos a utilizar es una ruedita de metal de los encendedores descartable de este tipo bueno para fijarlo lo mejor es afinar la punta de un clavo hasta que entre el cilindro y sobresalga más o menos unos dos milímetros el clavito por el otro lado no y luego lo remachamos con el martillo el material de estas rueditas es muy muy duro y marca muy bien el vidrio así que pueden utilizarlo para grabar vidrio recuerden siempre en estos casos y bueno en general siempre que utilicen la herramienta el mini torno usen gafas porque pueden saltar restos de la herramienta o del material que estamos trabajando y podemos tener una desgracia si no utilizamos las las gafas no bien vamos con el número 10 la lija redonda y el accesorio de soporte este es nuevo este tip nunca lo presente y creo que no lo he visto en algún otro lado así que primero vamos a hacer el soporte para el accesorio y para esto vamos a utilizar un trozo de cartucho de la pistola enchastradora por fin le encontré algo bueno a la porquería cortamos un trozo de más o menos 1.5 centímetros y le hacemos un agujero con una mecha de 3.5 y con un tornillo de un octavo dos arandelas vamos a terminar el soporte este para las lijas no así como vemos ahora ven queda acá es conveniente ponerle otra tuerca para que una vez ajustado le pongamos la contratuerca y para que no se mueva para hacer las lijas vamos a cortar una tira de papel de más o menos 1.5 centímetros luego enrollamos sobre el mismo cartucho de silicona o algún caño de cortina que tenga el mismo diámetro yo conseguí este que tiene justo el diámetro del cartucho de silicona y una vez que hemos enrollado el papel sobre el mismo vamos a pegar la tira de lija también cortada de 1.5 centímetros vean que debe enrollarse así en forma diagonal para pegarlo a esto vamos a utilizar cemento de contacto y luego con una tijera una vez que está seco cortamos trocitos de 1.5 centímetros y los colocamos en nuestro portalija fíjense que cuando ajustamos se deforma la silicona y queda bien sujeto el abrasivo se me fue largo el vídeo espero que les haya gustado que le den el like y se suscriban al canal picando la campanita para que youtube les notifique cuando subo nuevo material también pueden unirse y en ese caso los voy a agregar a un grupo de whatsapp de los miembros premio vamos con la trivia la semana pasada había que decir que era esto se trata de una línea de retardo de tv es decir un componente que lleva adentro y los primeros en acertar héctor ulises y ariel amburi y los primeros comentarios del grupo premium teco pcs y en la publicación creo que por cuarto o quinto vídeo consecutivo mi fan de misiones basura eterna a los cuatro les mando mi más afectuoso saludo y mil gracias por participar y estar siempre ahí en cada vídeo hoy la trivia es una colaboración de mi estimado amigo niño del grupo premium y vamos a ver cómo les va con esto no también ustedes pueden participar comentando de qué se trata pero además pueden si tienen cosas raras en sus casas pueden sacarle foto y mandármela para que los otros adivinen recuerden siempre que tienen que ser fotos propias sacadas por ustedes no vale sacar de internet pueden mandarlas al correo canal espacio de cesar arroba gmail punto com gracias por ver el vídeo y hasta la semana que viene dios mediante vamos a ver si vamos a ver si vamos a ver si